Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años, con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía desde hace algunos tiempos, y fue ignorada en la Fiscalía anterior. Asimismo, como la investigación de los recursos de la paz, el llamado Cat Paz, este gobierno estará presto a colaborar con toda la información que sea necesaria.